Ok... ¿Y la bebé con quién está? ¿La bebé con quién está? Yo no sé. Yo no sé. Miren, con esto le pueden hacer la voz que salga un poco raro. Y un poco chistoso, ¿ok? ¡Angeli! ¡Angeli! Así, ¿ven? Así hacen para que sean un youtuber. ¡Yay! ¡Uh! ¡Aplausos! ¿Quieres que lo haga otra vez o qué? Sí. Para que agarren más aire, tienen que agarrar más de estos globos. Pero los globos son difíciles de romper. Nunca intenten uno de estos. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlo otra vez para que el efecto se suba más y más. ¡Adiós! Yo no me estoy en la casa con la canción porque nunca he tenido novia. Creo que ahora me voy a imaginar una sola letra. Y creo que lo voy a ser muy bien. No me importaría si encuentro mi nombre entre las panas. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso, ¿verdad? Y hacen como ser un youtuber. ¡Adiós!